Vamos a analizar esta última ecuación completando cuadrados y esto es obviamente una elipse. ¿Será? Aparentemente sí. Vamos a ver si nos da una elipse. Lo primero que yo podría hacer para quedarme tranquilo es tomar un programa graficador y hacer el gráfico de esto, a ver qué pasa. No estaría mal que lo hagan a ver qué cosa rara pasa al intentar graficar. Yo voy a hacer el análisis completando cuadrados. Agrupo las X con las X, 5Y al cuadrado con menos 20Y, más 25 igual a 0. Primero, empiezo a completar los cuadrados acá sacando o tratando de ver esto como el principio de un trinomio cuadrado perfecto, o sea, más 1, 2 veces el primero, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Más, acá voy a sacar 5 factor común, Y al cuadrado menos 4Y, más 25 igual a 0. Muy bien. Esto ya lo puedo poner como X más 1 al cuadrado menos 1, más 5 por Y al cuadrado menos 2 por Y por 2, este 4 lo puse así, más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, más 25 igual a 0. Me queda, X más 1 al cuadrado menos 1 más 5 por Y al cuadrado menos 2 por Y por 2, más 2 al cuadrado menos 4, más 25 igual a 0. Perdón, acá hay algo que no me gusta, ¿eh? Yo hago 5 por todo esto, y hago 5 por menos 4, vamos a poner acá, menos 20, yo me estaba equivocando ahí, ¿eh? Hice la distributiva, esto por esto, y esto por esto. Entonces tengo, X más 1 al cuadrado, más 5 por Y menos 2 al cuadrado, todo esto, menos 1 menos 20, menos 21 más 25, más 4 igual a 0. Y acá me voy a encontrar con una sorpresa. Cuando yo paso esto de aquel lado para igualar a 1, me queda menos 4. Si yo divido todo por menos 4, tengo X más 1 al cuadrado sobre menos 4, más 5 por Y menos 2 al cuadrado sobre menos 4 igual a 1. Y alguien diría, esto es una elipse, y no es una elipse, porque me queda acá algo negativo. Tendría que quedarme algo positivo. ¿Sí? A lo sumo uno positivo y uno negativo, pero los dos negativos no. Ya el problema lo puedo ver acá, en esta etapa. No hay forma de que algo elevado al cuadrado, más algo positivo por otra cosa elevado al cuadrado, todos estos son elementos positivos, factores y términos positivos, sumados me den algo negativo. Entonces, ¿esto es una elipse? No de las que manejamos nosotros. ¿Sí? ¿Ven? Esto es un ejemplo de lo que yo había venido charlando cuando, en los videos anteriores, decían, no estén tan seguros de que siempre, que estos dos sean positivos en los términos cuadráticos, vaya a ser una elipse. Puede no ser. Bueno, hasta el próximo ejercicio.